Gracias Dios por esta bella niña, un ángel que llegó a nuestras vidas y le dio un sentido a nuestro existir. Es un orgullo para nosotros ver cómo te has convertido en una mujer independiente, capaz y bondadosa. Tu alegría nos adorna nuestras vidas desde hace 15 años. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Sé, querida hija, que te espera un futuro lleno de sueños y de triunfos. No dudes que tu familia siempre estará a tu lado para apoyarte y darte el soporte que necesites. En los momentos más inciertos de la vida, siempre podrás contar con nosotros. ¡Salud! Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está mi gante? Me fue a mojer la tete ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a mojer la tete ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Ah, ah! Ah, ha! Gracias por ver el video.